Mi amor, te tengo que hacer una pregunta. Si yo no te tuviera los tres carros de lujo, ¿me seguirías queriendo? Claro papi, yo te seguiría queriendo. Si yo no te llevara todos los fines de semana a comprar a Miami, ¿me seguirías queriendo? Claro papi, yo te seguiría queriendo. Si yo no te tuviera las cuatro cuentas bancarias y las siete tarjetas de crédito, ¿me seguirías queriendo? Claro papi, yo te quería mucho, 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 te voy a seguir queriendo. Pero te voy a extrañar. Oye amiga, ¿y por qué no saliste a bailar? ¿No viste que el que me sacó a bailar fue el tomate? ¿Y qué tiene? Que ese tomate solo baila pura salsa. En estos momentos tenemos al embajador de China en nuestro país, A ver, ¿algún periodista tiene alguna pregunta para el embajador? Yo, yo, yo. A ver, ¿en China hay barrio chino? Bueno, en China casi todos los barrios son chinos. Quiero casarme con alguien que le guste viajar. Bueno, te recomiendo un traslero. A ellos siempre les gusta viajar. Señor brujo, necesito un amarre para mi novio. Ponga atención los siguientes pasos. Valle, bañese bien. Póngase perfume. Y después tome su celular. Y hágale una transferencia a ese hombre. Porque hombre mantenido, no lo corre nadie, ni aunque le echen agua caliente. Carlos, ¿dónde estás? Es que ya me siento muy borracho y me fui y ya voy para mi casa. Pero no se preocupen, no estoy manejando. Tomé un Uber. Pero Carlos, estamos tomando en tu casa. Si tenemos estrés, nos tomamos tres. Si no tenemos remedio, nos tomamos litro y medio. ¿Qué hacen diez panes en una esquina? Una pandilla. Te quiero con toda mi panza. ¿Será con todo el corazón? No, mi panza es más grande. Mi amor, de ese restaurante sale un olor de una comida riquísima. Si quieres, pasamos otra vez. Por favor, deme un desodorante. ¿De bolitas? No, en las bolitas me pongo talco. No, 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 no. Gracias por ver el video.